Por inundaciones como estas, es que la Defensoría de los Habitantes se recomendó a la Municipalidad de Golfito remitir un cronograma de seguimiento de las acciones que tiene programadas para la atención de la problemática de las inundaciones del río Claro, tanto aquellas dirigidas hacia la mitigación de las emergencias como las obras definitivas en aras de una solución integral a este problema. En un reciente informe, la Defensoría también solicitó al municipio que indique cuáles serán las acciones de mitigación y obras paliativas que realizarán en 2023 para prevenir emergencias en las zonas de Las Delicias y Las Vegas, mientras se logra realizar las obras definitivas en el cauce del río Claro. La Defensoría planteó al Ayuntamiento de Golfito que coordine acciones con el MINAE, SENARA y la Comisión Nacional de Emergencias de ser necesario para el seguimiento de las crecidas del río Claro que afectan a varias comunidades en ese cantón de la región brunca. En un reciente informe de la Defensoría solicitamos al municipio que informe sobre las acciones de mitigación y obras paliativas que realizará en el presente año 2023 para prevenir emergencias en las comunidades de Las Delicias y Las Vegas, mientras se logra realizar las obras definitivas en el cauce del río Claro. También la Defensoría planteó al Ayuntamiento que coordine acciones interinstitucionales con el MINAE, SENARA y la Comisión Nacional de Emergencias de ser necesario para el seguimiento de las crecidas del río Claro que afectan a varias comunidades del cantón. La Municipalidad de Golfito indicó a la Defensoría que SENARA está contratando estudios técnicos del río Claro y todas las cuencas que lo conforman, con el fin de contar con una propuesta técnica para dar solución permanente a esos sectores que presentan problemas de inundación y desbordamientos con frecuencia. Los estudios contratados se encuentran en etapa de recepción definitiva y se espera que para este año se puedan contar con ellos para poder cuantificar las obras y buscar el financiamiento económico.